¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es, yo les voy a enseñar un equipo sin tanto LR, es el Goku Super Saiyan 4 LR, tan mío como el del amigo, me voy a llevar el Goku Super Saiyan 3 LR, estoy llevándome igualmente un Vegeta y me estoy llevando al Goku Super Saiyan 4 Full Power, me estoy llevando al nuevo que salió gratis que es el Goku Genkidama Intel y a este Goku que creo que a muchos de nosotros nos salió muchísimo en esta celebración que viene de este Goku Es una excelente unidad Es una excelente unidad y justamente les quiero enseñar, si a ustedes les salió tantas veces como a mí que lo pudieron hacer Rainbow, para que no se enojen y vean que es una gran unidad y va a poder servir muy bien Correcto, y bueno vamos a tus ítems, bueno yo ya empecé Lo bueno es que mi stage es más tardado que el de él, entonces a ver que sale También vamos a poder ver la Active Skill de Pan, la Active Skill de varias unidades, la verdad la categoría de Goku sin duda es mucho mucho mejor que la de Vegeta LR Hay mucha más variedad, se complementan mejor las unidades, no es como específicamente buscar cierta unidad, ¿no? Entonces a mí, a mí la verdad estoy feliz de esta categoría No sé, ¿qué me comentas tú Joaquín? Bueno, yo estoy bien, yo de hecho me traje un equipo que está bastante chistoso porque tenemos en contra varias cuestiones Porque venimos, o sea, me vine al stage de Tech Freezer, que se va transformando Y justamente lo hice para que pudieran ver un poquito de, pues incluso teniendo un tipo contrario Que tan bien pegan, ¿no? Correcto Aquí voy a dejar de hecho a Vegeta Super Saiyan 4 y voy a dejar a Goku Super Saiyan 4 Full Power Para que después en la siguiente rotación entre el Goku Super Saiyan 4 LR y sean super brothers todos, ¿no? Así super amiguis Super amiguis De hecho a mí me tocó buena rotación Ok, Goku decidió chingarse esto No, mucho, la segunda no, pero la primera me tocó buena Y aquí tenemos una primera gran rotación, creo yo Voy a hacer esto Para que puedan ver Acuérdense, Goku y Vegeta ¿Qué es lo que más quieren de ellos? Que agarren Rainbows Correcto Rainbow y Agilead O de su mismo tipo, exacto Correcto Este, aquí la cosa, como algunos pensaban ¿Qué mejor, qué unidad es mejor, Goku o Vegeta? ¿La ventaja de Goku? ¿La que más les guste? No Si no funcionan los juegos La ventaja de Goku es que empieza A la que le den su corazón La que tenga el corazón de las cartas, esa es la mejor En mi caso, Vegeta es gran amigo mío Lo quiero mucho Entonces Vegeta siempre ha servido mucho mejor que Goku Miren, técnicamente La ventaja es que Goku empieza con su pasivo de ataque Entonces saca mucho, mucho, mucho más daño A lo largo de 3, 4 turnos En lo que se hace el pasivo Pero no tiene tanta defensa En cambio Vegeta empieza con toda la defensa llena Pero tiene que empezar a hacer su ataque poco a poco En este caso Es mejor Goku por el daño En ese aspecto Sin embargo Vegeta, ya que llega a su tope Y tiene todos los links Llega a hacer mucho más daño que Goku Entonces Este La que más les guste No Para cualquier stage normal es mejor Goku Pero para estrellas largos Como lo que vamos a tener de El 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 stage legendario de Goku Ah, pinche Goku Hubiera esquivado Que es largo Largo como la chingada Ahí Vegeta va a ser un poquito mejor ¿No? Ajá El que ustedes quieran No El que les guste más Nada ¿No? Bueno, yo digo que sí Bueno, pues Estás mal Normalmente yo estoy mal No pasa nada Digo, o sea, yo lo sé A ver No voy a usar la active skill ¡Uy! Yo sí Porque me encanta su active skill La neta Por ahora no la voy a usar Porque voy a esperar a que Quede mejor la rotación ¡Guau! Active skill Me encanta Me encanta Las dos active skills Obviamente las escuchamos en japonés Porque nos cagan inglés La de Goku me gusta un chingo más Sin duda alguna No, lo que dice Vegeta A mí me parece una joya A mí no Es O sea, la animación Me gusta más en Goku No sé O sea Algo tiene Fíjate que Que no me importa Me viene valiendo Tres kilos Y bueno Este Que a mí De hecho La animación de Vegeta Excepto el final Sí, el final Siento que estaba como Un poco floppy Ajá Pero de ahí en fuera Todo el O sea, como el paneo El perfil El no sé O sea, me gusta un chingo El movimiento de brazo Y eso Sí, el final Lo admito Se ve como Sí Como que no terminaron De dibujarlo Como que lo dibujaron Los weyes que dibujaron La primera parte de Super Correcto Ah, qué pedo Bueno, vamos a ver La active skill De Goku Aquí sin tantos links Sin support Sin nada Meramente para que la vean Pero este equipo Es una porcada O sea, piénsenlo así Tienen dos active skills De este wey Si tienen a Gohan Y Goten LR Tienen otra active skill Tienen puro LR Que se pueden volver locos O sea Es una porción Sí, si tienen a Broly Bueno Sí, no, bueno Sí, no, no Es un active skill Más otro Más otro No sé si de hecho Vieron un En Instagram Yo posteé Una imagen Que tenía La opción De las tres active skills La de Goku De Vegeta Y la de Broly Sí Y las puse así De todas al mismo tiempo Y pues sí Así ya quedó Quedó muy padre Ahora sí Vamos a ver Mi de mi Goku De 55% O sea, sin caminos Con support Con todo Vamos a ver cuánto daño hacen Dos barras y cachita En una stage En donde tiene mucha defensa Entonces Súper, súper, súper bien La verdad Aquí Freezer sí decidió pegarle A Vegeta Super Saiyan 4 ¿Qué pasó a Vegeta? Vamos a ver Él Ahí me lo estuñó Ups Vamos a ver El daño máximo Por el momento El Goku Mientras también Vegeta 2 se queda atrás Millón 500 Entonces Nada, nada mal A ver Mira esa aventura adicional Cool Y aparte una de las cosas buenas Es que pueden counterear También Pueden hacer counter Estas dos unidades Entonces Bastante, bastante bien Este A ver ¿Qué pasa? 3.700.000 Con Ya su ActiveSkill activa Con support Y con todos sus links El mío El mío de 55% Es una puercada de unidad Muchachos Si no le salió Ahorren monedas rojas Y cómprenlo Yo se lo recomiendo Pero pues Les vale más De lo que les digan ¿No? Pero pues Se tiene que haber Un Comercio Y pues mira ¿Por qué no? Vamos a poner ActiveSkill de pan Porque está bien padre Porque está bien padrita Y sí No, lo salió 33% Nada más que Las herbes No me quedaron ¿Verdad? Entonces pues Ni pedo Ni pedo Este ActiveSkill No sirve Y bueno Si se fijan Sí Recibí daño Y esto principalmente Fue porque Pues obviamente Había varias unidades Que son de tipo Que no le conviene Contra Tech O sea Agility Pero Se pudo pasar Sin ningún problema Todo bien Todo cool Todo padre Es un evento Bien fácil Hombre Pero Como pudieron ver Hay mucha Mucha conexión Astral Si quieren verlo así No Hay mucha conexión Entre unidades Espiritual Este espiritual Energía espiritual Ahí ahí Sí Sí No hay este Mucha Hay mucha Hay mucha conexión Entre las unidades De Goku's family Todo el mundo le da El ki a Goku Para que Goku Se vuelva más fuerte Sí Entonces hace Full power Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Es full power Full power Y este Y sí Vamos a ver Así que Está amarrando ¿No? El Goku Y mira Solito 3 millones Casi 3 millones Nada mal Con Creo que tiene un camino El amigo El amigo El amigo Con un camino Pero nada Es una bestialidad Pero bueno muchachos Eso fue el showcase De Goku Super Saiyan 4 Esperemos que les haya gustado Así es Entonces no se les olvide Suscribirse Comentar Compartir Y darle like A este video muchachos No dejen de seguirnos En redes sociales Estamos posteando Constantemente cosas Bien divertidas Y bien entretenidas Correcto Y si quieren ver Los otros showcase Coméntenlo por favor Y como siempre muchachos Ahorren piedras Adiós 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 Adiós